Hola amigos, en esta ocasión les traigo una manera de hacer un vinagre de manzana orgánico que es increíble porque queda perfecto y tiene todos los aminoácidos y todos los minerales poderosos del vinagre de manzana y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes y tengo un envase de cristal más o menos que tiene una capacidad de litro de 200 gramos como litro y medio pero un poquito menos, tengo agua ya a la medida que son 750 ml, dos gazas, tres manzanas, encontré unas manzanas orgánicas que son pequeñas pero puede ser la manzana de tu elección, cinco cartuchos de piloncillo del más chico y una cuchara plástica y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso, nuestras manzanas perfectamente lavadas y nuestro envase de vidrio perfectamente limpio con agua potable obvia, vamos a producir nuestras manzanas y vamos a hacerlo en trocitos, algunas personas nos dejan la semilla puesto que al final se cuela, eso ya es a elección, también yo siempre lo hago con cáscara, aparte de todos los minerales que contiene es super digestivo, ayuda a nuestra flor intestinal, es excelente nuestro vinagre, que mejor que casero, es muy rápido de preparar y se hace en un mes se convierte en vinagre, al cual tenemos que dejarlo en un lugar seco, fresco y sobre todo medio oscuro, como en una despensa y lo vamos a tapar, y lo vamos a tapar en nuestro envase con las gazas y una anilita para que las pierda una vez que tenemos la manzana, vamos a dejar nuestros pinos, cinco piezas, las manzanas son chicas porque son orgánicas pero pueden ser grandes, en esta ocasión fueron tres y puedes preparar los grandes para esta cantidad de agua con las manzana, con las manos limpias voy a agregarlo a mi botella una vez que lo tenemos así vamos a mezclar, vamos a batir una vez al día, que no se nos olvide una vez al día batirlo para nuestra fermentación con claro, una cucharita plastica, no metalita y muy bien, ahora lo que vamos a hacer vamos a taparla con nuestra gazas en esta ocasión en esta ocasión son dos para acomodarla bien y vamos a utilizar una liguita para que tape perfecto y transpire muy bien muy bien y así lo llevamos a cabo yo lo voy a poner en mi despensa y lo voy a remover diario con una cuchara plástica para que se haga mi vinagre durante un mes y posteriormente voy a colarlo y voy a sacar el vinagre completamente hecho y súper delicioso y ya pasaron 15 días de nuestro vinagre vamos a mezclar y lo vamos a colar y lo vamos a colar una vez colado vamos a envasar nuevamente vamos a tapar con la gasa y la liga para dejarlo 15 días más y lo volvemos a dejar en un lugar oscuro durante 15 días y ya después de 15 días ya pasaron vamos a destapar el vinagre que tiene un magnífico olor y color y lo vamos a traspasar a nuestras botellitas que tenemos y yo soy Abilike espero que sigan viendo mis videos se suscriban a mi canal para que disfruten de estas recetas súper súper saludables te deseo lo mejor y te espero en el siguiente video gracias y hasta pronto